Crear un videojuego divertido es complejo, no hay duda de eso, debe darle un sentido propósito al mismo, para que sea entretenido. Muchos han logrado grandes cosas aprendiendo diversión por mecánicas curiosas, o por los eventos que ahí suceden. Que incluso el solo hecho de haber perdido la partida, no te hace sentir decepcionado, al contrario te anima a intentarlo una vez más. Eso sí, cada vez salen pocos juegos de este estilo, ya que siempre vemos aventuras de acción, batallas por turnos, o los distintos títulos que son Battle Royale. Dando gracias a la idea del miembro del canal, Abner, por sugerir el tema de este video, con un top 10 de juegos extraños pero divertidos, que puede que no conozcas. Eso sí, son títulos valorados por la comunidad, que aprecian aquellos juegos que implementan una serie de conceptos raros pero interesantes. Y que su único propósito en común es sacarte unas risas. En fin, sin más dilación, adelante con el show. Empezamos la lista con un curioso título, en el que estás por embargarte a una aventura que solamente llevas contigo una cámara fotográfica. Sí, tal como lo escuchas, una cámara, en la mente que se nos presenta es impresionante. En nuestro progreso podemos recortar lentes y equipo nuevo para seguir tomando fotos, a todo lo que se nos ocurra. Tu habilidad de saber el momento perfecto de hacer clic será la clave. Algo así como lo visto en Pokémon Snap. La diversión radica a tu imaginación, que tienes que tener en ver una escena y pensar Oh, eso tiene un buen ángulo fotográfico, o algo así, no sé, y clic. Así es como obtienes una fotografía única e hilarante. Y aunque no sea bueno encontrando este momento perfecto, el juego te da opciones y escenas geniales que te ayudarán de por sí, por si no tienes esa pasión por la fotografía. Al final de cada nivel puedes decirte a ti mismo. Hey, que genial me quedó. ¿Con qué gracioso quedó esta? Si querrás compartirlo con tus amigos. Todo esto acompañará una ardiosa banda sonora que te teletransportará a situaciones tan aleatorias en las que siempre habrá desafíos divertidos. Sé que en palabras no suena a estas de lo más divertido o atrayente, pero tréeme, que es un juego que se sale de lo habitual, y eso merece ser reconocido. Espero poder darle una oportunidad. ¿Qué se puede esperar de un juego que en su título dice, no hay juego mijo, dimensión equivocada? Pues nada más que risas aseguradas, con lo hilarante que puede llegar a ser esto. Prácticamente puede confundirse con el típico juego que intenta romper la cuarta pared de una manera predecible, tal cual mostrado en el trailer que estás viendo en pantalla. Pero déjame decirte que eso no es así. Aquí entrarás a una interesante forma de resolver rompecabezas, con su sistema de point and click. Pero antes de que digas algo al respecto de cómo se juega, de antemano se caracteriza por la forma poco convencional para poder progresar dentro del título. En cada nueva escena verás cómo varían de una dimensión a otra mucho más absurda. De por sí el juego replica un poco lo visto a los juegos de Evoland, que media progresaba hasta el entorno evolucionaba en diferentes estilos de videojuegos a modo de homenaje. Lo mismo sucede aquí, el nadador ve al escenario inspirado en diferentes géneros de culto, y le añade ciertos rompecabezas de por medio, que harán al jugador pensar fuera de la caja. Claro, sin faltar el característico sentido del humor de ¿qué carajo está pasando aquí? Jaja, sin duda quisiera contar más de la historia, pero eso le quitaría el mérito de quien se atreva a aventurarse a dicho título a ciegas, lo cual se recomienda muchísimo. Eso sí, debo advertir que el juego es corto, para lo que uno espera, pero puedo asegurar que quieras regresar a él cada cierto tiempo para rememorar lo visto en esta pequeña caja de sorpresas. Descubrir la existencia a una tercera entrega es un mal comienzo, pero resulta que para Rock of Age 3 es perfectísimo, ya que llegas en el punto de encontrar un título de lo más inusual, con muchas mecánicas interesantes que sus antecesores no tienen. Lo que sí se mantiene es la combinación extraña entre defensa de torres y lo que según creadores, ¿un tipo arcade? Quizás las misiones que ves aquí y le encuentras un cierto aire a lo visto en los juegos de Super Monkey Ball, excepto que prácticamente manejas una gran bola gigante en lugar de un dulce o bonito, en el que debes conducir por un camino lleno de trampas y más cosas que harán divertida la experiencia de lograr tal cometido. En sí, puede no traerte el concepto, pero déjame decirte que ya jugando por tu cuenta, te dará una de las mejores experiencias ridículamente más divertidas vistas, con una bola de gigante supongo, que le estudie todo a su paso. Incluso puedes crear tus propios niveles y desafíos para compartirlo con el mundo, e intentes superar lo que has querido hacer aquí. ¿Tampoco te gusta el golf como deporte o de género de videojuegos? Pues what the golf es para nosotros. Y no es broma, sinceramente de buenas a primeras aparenta ser un tributo a los antiguos títulos de este género, pero llevado exponencialmente a la locura total, con muchas cosas sacadas de contexto y un humor tan hilarante que te hará sacar muchas risas. No más empieza el segundo nivel, o sea, ¿qué carajo sucede con el título después de eso? Y es que su premisa es simple pero divertida, que radica en hacer de este título más que un juego de golf del montón. A la vez que recuerda mucho a los títulos de Katamari Damacy, mezclado con el sentido de humor de los juegos de Portal, pero con una accesibilidad para aquellos que no les gusta el deporte, como lo mencioné hace un momento. Ojalá puedas darle una oportunidad pese a que el juego sí lo necesita, debido a que no tuvo el boom esperado, si lo comparamos con el juego de Untitled Goose Game. Para las consolas de actual generación y PC, llegó este título, que plasma el mismo humor y tonterías vistas con la serie de dibujos animados Rick and Morty, donde si eres fanático puedes encontraras una mina de oro de buen humor y momentos de lo más aleatorio, que lograrán hacerte reír sin que esté sucediendo algo gracioso en pantalla. Si bien el título está diseñado más que todo para explotar el uso de VR de las plataformas compatibles, no le quita mérito de lo que intenta plasmar en pantalla, con una estética de lo más colorida, pero que esconde un humor negro y absurdo sin igual. Por cierto, aunque no seas fan de la serie de dibujos animados Rick and Morty, puedes fácilmente disfrutar de lo que el juego tiene por ofrecerte, aunque admito, puedes ser un poco fuerte para aquellos que no están acostumbrados a lidiar con esto, por eso te brindan la opción de jugarlo en modo censurado. Lo traigo a mención por los tiempos modernos en los que estamos, ¿no? Eso, bueno, meh. Eso sí, es garantía seguro de que disfrutará del viaje de Trover en esta aventura de plataforma llena de momentos absurdos y mórbidos. No queremos admitir que este título es bastante corto de duración, aunque los desarrollos le han sacado del estrés gratuitos para mejorar este apartado. Oh, si el humor negro y absurdo del puesto anterior te pareció demasiado, este par de juegazos de Zoupar son peores, ya que conservan la esencia de la serie de dibujos animados que lleva ya bastante tiempo en el aire, y que sea caracterizado por ser la causa de muchas polémicas debido a cómo tratan temas de momento o situaciones que normalmente no deberían de dar risa, pero que aquí le añaden ese humor negro que tanto les caracteriza. Eso mismo sucede en ambos juegos, desde un principio te dan a elegir qué dificultad elegir para estos juegos de rol, normalmente uno esperaría ver un seleccionador de dificultad normal, ¿no? Pero claro, aquí tu color de piel define que tan intenso quieres que sea el juego contigo, por supuesto el típico cliché antes de que se elige la de Tess Morena, pues la vas a pasar muy mal, ya que se traduce como la dificultad más difícil, y muchas cosas así son expuestas en esta pequeña saga de rol, que plasma cabalidad todo lo que uno ya ha visto en la serie. Eso sí, ya hablando de mecánicas e historia puedo admitir que no decepciona, ambos son unas joyas, y debo de recalcar el hecho de que la comedia es subjetiva, por lo que si este humor no es detorrado, están donde más puestos en el top, demostrando así que he recopilado algo para todos. Ahora sí, ya toca regresar al humor normal y corriente, ¿no? ¿Y qué mejor forma con un gran título infravalorado? Reventure. Sinceramente puede pasar muy desapercibido por su estética del pixel art que actualmente está siendo muy recurrente en los juegos indie, pero debo de admitir que con lo visto en el juego, me ha dado unas buenas risas con solo un par de líneas de texto, ya que este juego parodia un gran número de clichés de juegos de antaño, incluso puede desbloquear filtros de estos mismos. El juego tiene una premisa simple y predecible, eres el típico héroe que debe de salvar a la princesa del villano de turno. Y ya, eso es todo. Pero en tu camino, ves que hay muchas cosas por hacer, objetos que encuentras y puedes usar para explorar el pequeño mundo 2D, y que a medida vas a ir descubriendo lugares estretos e interesantes, incluso de encontrar a los desarrolladores del título. Hasta que aparezca la muerte marcando el final de tu camino, donde saldrá una pantalla narrando de la manera más graciosa como ha llegado a uno de esos 100 trágicos y divertidos finales que posee el juego. Reventure es un título corto, a cada unos minutos habrás desbloqueado a la mayoría de finales, pero la premisa del título es repetir tu aventura una y otra vez, lo que hace que el jugador mantenga el interés de lograr obtener todos los finales que posee el dicho juego, encontrando una mayor diversión e imaginar y descubrir las consecuencias inesperadas de tus acciones previas en el mundo. Por ejemplo, tu eres que empiezas siendo un simple caballero de que vale lo más feliz, puede terminar todo deformado por eventos que es mejor que descubras por tu propia cuenta. Otra función que esconde el juego es que tienes la capacidad de personalizar el nombre de la princesa, el villano y tu héroe. Es cómico saber cómo se narra cada final y sentirás que pudiste haberlo hecho mejor, claro, cambiando tu estrategia con tal de lograr salvar por fin a la princesa, ya que nunca sabrás con qué te vas a sorprender, y eso sí, alabar una vez más a los genios que escribieron los textos de cada final, debido a que es garantía que te harán reír y pasar un buen rato, dando así una aventura con un aire fresco y divertido que puedes descubrir cuando quieras optar por algo distinto a lo que normalmente juegas en tu día a día. No es la primera vez que jugamos a ser el personaje que lleva el caos a un mundo pacífico, lo hemos visto en God Simulator, I Am A Bread o recientemente en el título de Untitled Goose Game, ya que nos dan la facilidad de acabar con todo lo que tenemos enfrente de forma mucho más caótica de lo que los traidores tuviesen planeado que podrías hacer, ya que eran riendas sueltas a la imaginación. Pero si vamos a uno de los que originó este estilo de juego, sería el título Destroys All Humans, que plantea en qué pasaría si una invasión alienígena llegase a nuestro planeta, pero de una forma hilarante. Por eso seremos Tripto, un alien que plantea destruir a todos los patéticos humanos que encuentre en su camino, para así obtener su ADN. Claro que tendrás muchas formas de cómo hacerlo, desde escaneo de cerebros para conocer sus retos más íntimos y vergonzosos, una autopsia estando aún con vida, o métodos más perturbadores, ya preferiría mejor no hablar al respecto. Prácticamente puedes crear escenarios tan extraños que tú mismo te quedaras sorprendido de las capacidades que tiene este juego, con tal de hacerte pasar un rato divertido con el gauss que puede llegar a ecuacionar. Y aprovechando la ecuación, que no hace mucho le hicieron el remake al título original de Playstation, por lo que puedes revisitar este clásico de culto de Pandemic Studios, si quieres ver el título, adaptado a tiempos modernos, que es la razón principal porque este juego está en el top. Como ya hemos visto que si usas un concepto de lo más sencillo, pero si lo elevas a una forma de lo más absurda y divertida, tienes asegurado el éxito, y esos han sido los Ubercook, que usan el escenario de un restaurante donde eres un chef, que debe trabajar en conjunto con otros para cumplir con las órdenes de platos que te han pedido los clientes, y es que es tan simple como eso, pero claro, la locura empieza cuando lo puedes jugar con amigos o en parejas, y es más que asegurar las risas, peor aún si no han podido trabajar en equipo alguna vez. Por suerte, para estos tiempos de pandemia que vivimos, puedes jugar de forma online sin problemas, con la versión que tengas. Aquí te llega a asustar con tus propios amigos por no poder completar con las órdenes de platos que te han pedido, o puedes hasta sorprenderte de lo bien que lo hicieron. En fin, las horas que puedes pasar jugando estos juegos no se sienten, y como un juego de cocina puede llegarte a viciarte un poco si vas por el logro de tener altas calificaciones en todos los niveles, y de paso han implementado muchos DLC, por lo que tiene un juego para mucho rato, con la misma dosis de diversión tanto como para la primera entrega, como la de actual. Llegó el momento de descubrir cuál es el juego más extraño pero divertido de esta lista, es ni más ni menos que Gang Beats, un título de lo más tonto que puedes jugar con amigos, ya que de estas podrás darte amarrazos a los Super Smash Bros, pero con personajes que carecen de sentido alguno, o sus físicas torpes, y con una estética gelatinosa que me hace recordar a otro gran juego como Human Fall Fat. Cada que entras en una partida entrarás a un escenario dinámico, en el que puedes usar a tu favor para darle puñetazos, patazos, agarrones a tus compas, mientras intentas no perder el aire de las risas que te puede ocasionar este juego. Además puedes darle un estilo personalizado a tus personajes, como un traje de momia, un gatito, o de un policía. Todo con tal de lograr ser el último personaje con vida en la partida, su sencilla para manejar los personajes es sencilla, y no se te dificultará controlar a tu personaje. Incluso si no tienes la forma de jugar con alguien de forma local, puedes utilizar las funciones online para encontrar partidas de 4 a 7 jugadores, que normalmente suele pasar. El juego sigue activo desde hace años, debido a que inició como un Early Access, pero que hoy en día ya cuenta con mucho más contenido que ha ido soltando en actualizaciones, como diferentes modos. El primero es un juego absurdo de fútbol, y el otro es en el que debes vencer otras enemigos que aguardan para detenerte en tu misión. Aunque debo admitirte que puede que aún salgan algunos problemas técnicos o te aburra después de un rato, eso no le quita el mérito de ser un buen título casual que puedes disfrutar con tus amigos cada vez que quieras, ya que el concepto es simple pero divertido, y que lo ha hecho digno de estar en el primer puesto de este top. Ahora si, hemos llegado al final de este video, de verdad le agradezco a Abner por solicitar este tema, ya que también pude descubrir muchos títulos que seguro me harán pasar un buen rato con amigos. No olvides en que si te gustó este video puedes dejarle un me gusta, activar la campanita y comentar que te pareció este top. También no dudes en visitar la sección de Freeroom, donde puedes encontrar buenos videos parecidos a este, o ver las series que tengo en emisión. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Chao.